Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección semanal del tipo de cambio del dólar-sol. Esta proyección es de la semana del 11 al 15 de marzo. Vamos ya de frente con el análisis. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Muy bien, ya sabes el gráfico del dólar-sol. El precio rompe los 3.73, como puedes darte cuenta. Fíjate la zona que rompe, que ya habíamos marcado anteriormente en el video anterior, que recuerda que todas las semanas estamos haciendo un análisis, no solo de acciones, no solo de materias primas, sino que también del tipo de cambio del dólar-sol. Por debajo de los 3.76, la caída de los 3.70. Realmente yo me estaba proyectando estos 3.70, pero mira cómo el precio rompe y va hacia la baja a una zona de acumulación. Voy a marcar esta zona de acumulación para que la tengas en cuenta. Mira la zona de acumulación donde el precio nuevamente regresa. Pero fíjate, la vela totalmente hacia la baja. Todavía hay proyección bajista a los 3.64. Ok, 3.64. Zona mínima también que el precio estaba anteriormente. Entonces hay que darle seguimiento. Todavía, en mi opinión, hay proyección hacia la baja, como lo dijimos la semana pasada. Ok, así que la probabilidad es a los 3.64.52. 3.64. 13. Ok, entonces muy atentos. El precio todavía podría estar en esa zona de caída. Y si el precio está por encima de los 3.70, recién me proyectaría con algún movimiento hacia el alza a los 3.73. Y si pasa 3.73, bueno, ya estaríamos nuevamente con esa proyección hacia el alza. Todo indica de que el precio todavía podría caer un poco más. Además, esperemos que se quede en esa zona de acumulación. Si no, pues veríamos todavía movimientos bajistas. Particularmente, recuerda que esto es mi opinión, yo me proyecto bajista con el tipo de cambio. Recuerda, también, muy importante, que cualquier evento económico, político, geopolítico, puede hacer que el tipo de cambio cambie rápidamente. ¿Qué opinas del tipo de cambio? ¿Crees que siga con el movimiento hacia la baja? ¿Me interesa saber tu opinión? Tereo en los comentarios. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, comparte la información y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.